¿Recuerda usted que celebramos el 21 de abril? La heroica defensa del puerto de Veracruz. El cadete Virgilio Uribe, alumno de la escuela naval, y el teniente José Azueta, en un acto de valor y lealtad, en 1914 participaron en la defensa de la soberanía nacional en el puerto de Veracruz, muriendo en combate. Ahora, ya lo recuerda.